como no hoy también teníamos que pasarnos por una librería hemos escogido la única que queda en el centro de la ciudad y que tristemente en mayo echará la persiana hoy es el día del libro el último que gema y esperanza dorado celebrarán en esta librería hace unos años se lanzaron con este proyecto primero en un bajo de plaza castellini hoy en la calle del carmen pero leer librerías no ha funcionado el alto precio de los alquileres y las escasas ventas han provocado que estas empresarias hayan tomado la decisión de echar la persiana cuando acabe el mes de mayo pues hombre te sientes muy decepcionada porque tú lo has intentado por todos los medios ha intentado hacer lo imposible pero cuando ves que no que no hay más no hay más y ya te digo nos sentimos tristes pero a la vez también nos sentimos pues que es que lo que tenemos que hacer si es que no podemos hacer más agradecemos muchísimo a todo el mundo que ahora mismo está que no tenéis que cerrar que queremos llamar a no sé quién que ya lo agradecemos muchísimo pero realmente las cosas como están no sé que no se puede hacer nada una de las razones de las escasas ventas se achacan a la crisis y no tanto al ebook porque a la persona que le gusta leer puede tener el ebook puede bajarse sus libros por el ebook pero si le gusta leer y le gusta un libro se lo compra yo creo que es más la crisis que el ebook para los escritores que desaparezcan librerías como ésta también es una pena porque se pierde entre otras cosas el trato directo en este caso con la librera lo de las librerías es realmente una pena es realmente una pena yo no sé yo no sé muy bien creo que también el estado podría hacer algo en francia lo hacen hay un apoyo a librerías pequeñas porque se las están comiendo las grandes superficies que tienen evidentemente todo el derecho a expandirse pero la librería pequeñita donde conoces a la señora o al señor y te recomienda el libro porque ya te conoce y tal yo creo que tiene un encanto especial que desde desde la parte estatal desde las autoridades se debería al menos no digo subvencionar pues no estamos para subvencionar nada pero si al menos apoyar con iniciativas varias también te digo que es un sector que tiene que renovarse un poco y es que el libro los libros se han convertido en un artículo que sólo se compra para regalar son minoría los que van a las librerías en busca de un ejemplar de igual el que sea para llevárselo a casa y simplemente disfrutar pasando hojas de papel que encierran historias y que nos trasladan a otras ciudades y otras vidas yo creo que un libro es una compañía realmente una compañía que no te da un ebook tú con un libro no te sientes solo tú te pones a leer te evades te pierdes y yo por lo menos soy feliz con un libro y es que hay grandes libros en el mundo y grandes mundos en los libros y de los pocos libros que se venden parece que los cartageneros nos decantamos por los bestsellers ahora mismo se vende mucho bueno el de pilar urbano que se está agotadísimo el de isabel allende se vende muy bien salió esta navidad y la verdad que se sigue vendiendo bastante bien la verdad sobre el caso harry kever que sea la verdad que ha sido un libro que salió el verano pasado pero es un libro que de primera no no se conoció mucho y en cambio con lo del boca oreja se está vendiendo cada vez más y aunque pueda parecer lo contrario los más pequeños de la casa también tienen afición por la lectura aunque eso sí por lo que a ellos les gusta en estos momentos triunfa jerónimo stilton el diario de greg para los niños y el de nikki para las niñas los niños que les gusta leer tienen muy claro lo que les gusta y lo que quieren o sea lo tienen clarísimo saben perfectamente cuándo van a salir el nuevo porque ahora la verdad que los libros de niños para niños sobre todo son sagas uno dos tres hay muchísimos y y saben perfectamente cuándo va a salir el siguiente el precio o sea lo saben todo lo saben absolutamente todo lo están muy informados y